Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para los que no me conocen, soy Lidia Marún. Espero que la estén pasando espectacular. Y el día de hoy, vengo con sorpresitas. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Los cereales. Pero, ¿ustedes creerían que los cereales también son saludables? Estos que dicen ser libres de gluten. Y vamos a ver cómo saben, su textura, se los recomendamos. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que vamos a hablar el día de hoy. Espero que te quedes conectado aquí, a este video. Quiero presentarles a una amiga que también es creadora de contenido. Y ella es Luisa Cardona. Por aquí voy a estar dejando el link de su canal para que se suscriban, la sigan y le den like. Si les gusta su excelente contenido. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Los cereales. ¿Cierto, Luisa? Ajá. Por acá tenemos bastantes cereales que vamos a estar probando. Bueno, Luisa, y te cuento que yo también les traigo a todos los que nos están viendo unos cereales muy interesantes que vamos a analizar el día de hoy. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay unos cereales que son libres de gluten? ¿Tú habías escuchado eso? No. ¿Qué es el gluten? Bueno, Luisa, yo creo que el gluten es una proteína que se encuentra de manera natural en algunos cereales como el trigo, la cebada y también creo que en el centeno. Y estos, pues, estos tipos de cereales la contienen, incluso algunos alimentos elaborados también la tienen. Pero hay algunas personas que el gluten no les cae, no les sienta nada bien. Por ejemplo, las personas celíacas. ¿Celiacas? Sí, la condición celíaca es una condición en la que son alérgicas precisamente al gluten. Pero en este caso solo tienen que comer cereales que digan libre de gluten. Que digan libre de gluten. Por ejemplo, yo hoy les traigo un cereal interesante que no sé si no habían visto y es precisamente este, Luis. Este se llama Fruity Pebbles. Es de los Picapiedras. Es de los Picapiedras. ¿Te acuerdas de esos programas cuando, bueno, cuando yo era niña? Yo todavía. Y aquí tenemos este cereal que, si notas, es importado. Este cereal dice que viene de Estados Unidos. Y, pero, por aquí trae una marquita en grande, en verde, que dice gluten free. O sea, libre de gluten. Ah, viene marcado. Exacto. Viene marcado con una, un gran cuadrito. Y fíjate que lo interesante de este cereal es que, aunque, pues, pareciera un cereal bastante cargado, dice aquí en sus datos nutricionales que es 0% grasa, 0% colesterol. Aquí, si notas, grasas saturadas 0, colesterol 0, grasas trans 0. Y dice que es saludable. Correcto, 12 gramos de azúcar añadida. ¿Cómo te parece este cereal? Pues, debería, pruébalo a ver qué sabe. ¿Es que lo pueden conseguir aquí también en Colombia o no? Bueno, estos cereales los están vendiendo aquí en Colombia, te cuento. De las que pueden pedir comida a domicilio online, merqueo y esas cosas así. También porque se encuentran en Carulla y están trayendo este tipo de cereales importados. Su precio obscila entre los $15,000 y los $17,000 pesos. ¿Cómo te parece? Súper, no está claro. Para que todos los que quieran y tengan para pagar este tipo de cereales, pues, lo pueden probar y lo pueden consumir. ¿Cierto? Sí. A ver, pruébalo a ver qué tal. Bueno, Luisa, vamos a ver. ¿Y el sabor libre de gluten también? Bueno, eso es lo que vamos a probar. ¿Cierto? Vamos a ver qué tal es el sabor. Ahora, mira, trae un jueguito para que los niños se diviertan aquí atrás. Y trae el Yabba Dabadu de los pica piedras. Por si no se dieron cuenta. No cuenta. Bueno, Luisa, pero vamos a la parte interesante y es la que tú me acabas de mencionar. Probarlo. Pues, igual también vamos a ver cómo es. Ah, el sabor. Y la figurita. Acá arriba. Mírenlo. Son como, 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 ¿sabes qué? Vamos a sacarlos para que, para que los podamos ver. ¿Como las azucaritas? Como las azucaritas de colores. Los voy a añadir aquí, los voy a añadir aquí en este tarrito. Para probar. Para que los veamos. Son como azucaritas. Ya, ya me llega un olor como, como a tutti frutti. Vamos a ver qué tal, qué tal son estos cereales. A ver. Tengo que probarlos. Nunca los he probado. De verdad, nunca los había visto siquiera. Sí, la verdad es que es una marca que está llegando nueva. Vamos a, bueno, les comento. Yo como soy intolerante a la leche entera, pues yo uso deslactosada. Ahorita tú nos comentarás qué leche vas a tomar con tus cereales. Debería ser también deslactosada. Y aquí vamos a añadir la leche a los cereales. Pues yo no sé, yo no sé que nos dejen, Luisa, en los comentarios. ¿Qué agregan primero cuando se sirven un cereal? ¿El cereal o la leche? ¿O primero la leche y después el cereal? En mi caso, me gusta primero el cereal y después la leche. ¿Tú qué opinas? Yo primero la leche y luego el cereal. Bueno, fíjate que nos dejen en los comentarios, Luisa, y las personas que lo están viendo ahora mismo el video, que cómo ellos agregan su cereal, cómo lo consumen. ¿Qué agregan primero? ¿Qué agregan primero? ¿Si han probado ya este cereal o no? ¿Si ya lo conocían o no lo conocían? ¿Alguien ha probado este cereal y si lo había visto? ¿Qué tal les parece? Porque pues no todo el mundo tiene el mismo gusto. De pronto a uno no le gusta. Correcto. Nos lo dejan aquí en los comentarios para saber. Luisa, llegó el momento. Espera. A ver. Ta, 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 tan. Bueno, vamos a probar esto. La verdad es la verdad. ¿Dulce? ¿No dulce? Sabe delicioso. Como que una explosión de sabores en tu boca. Como que te llega un saborcito a fresa, un saborcito a piña, o sea, diferentes sabores. Ah, por eso los colores. Y sabes que no son, tienen una textura no muy pesada, no son tan pesados. Se deshacen rapidito en la boca. Me parece que están súper ricos. Se parecen a las azucaritas, pero saben como a los fruit loops, puede ser. Un poquito. Parecido. ¿Cuánto le das de uno a diez? Bueno, este cereal, vamos a ponerle un ocho. Ocho, bien. Ahora, pues igual, teniendo en cuenta que son libres de gluten, recuerden que este cereal es gluten free. ¿Se siente un poco más simple que los cereales cotidianos? Sí, la verdad que sí. Sí se siente un poco más simple. Total. Pero la verdad me gustó. O sea, me gusta. Me gustan un cereal a diez. Sí. Yo pienso que sí. Y yo creo que para los niños les encantaría. Les encantaría mucho este cereal. Saludable y nutritivo para ellos. Sí. Es de Estados Unidos esta marca. No, como los chocos crispies. Estos son de fresa. Sí, ya los chocos crispies, pero de fresa. De fresa. Y miren lo que trae. Lo que podemos hacer también. ¿Unos helados? Más melos. Más melos. ¿Cómo les parece? Fresicripies con más melos. Trae esta recetica. Y bueno, miren que aquí también muestra que las grasas saturadas son cero, que el colesterol cero, grasas trans cero. O sea que... Este también es libre de gluten. Bueno, aunque este no me muestra exactamente. No me dice si... Bueno, si es libre de gluten, no lo veo contra... No le veo la marca. Debería decirlo, ¿cierto? Sí. Debería decir que es libre de gluten. Pero no le veo. Dice que... Bueno, todos estos cereales dicen que vienen con una cantidad de vitaminas. Y vamos a sacar... Y vamos a sacar... Miren la bolsa ya por donde va. Ustedes pueden creerlo. Están buenos. O sea que... Los han probado. Los han probado aquí y miren. Han gustado. Han gustado. Pero miren que como dice Luisa, la textura es muy parecida a un Choco Crispy. Son solamente que rosados. Ajá. Saben a pura fresa. ¿Ese también se consigue aquí en Colombia? Sí. Sí, Luis. También lo pueden conseguir aquí en Colombia. Precisamente están recién... Recién que los... O sea, los he visto recientemente. Estos no los había visto, pero también los pueden conseguir ya en las tiendas de cadena. Estos cereales fresa y crisa. Y bueno... Por último también les tengo... Este cereal que seguramente ya algunos conocen. De esta marca Tosh. Tosh. Que es también una marca muy saludable. Esta es mucho más saludable. Y estos cereales son de Granola Crunchy Coco, amigos. Coco. Para los que les gusta cuidarse y mantener un poquito más la línea y estar más saludable. ¿Cierto, Luis? Sí. Aunque eso también tiene varios sabores, ¿no? Estos vienen en varios sabores. En esta oportunidad tenemos estos que son de Coco. A mí no me gustan esos de Coco. Yo he comprado el de chocolate, ¿no? A ver qué tal. Miren. Ah, sí, sí está más llenito. Este está más llenito porque está cerradito, pero ahora no sé cómo lo voy a abrir. Con la esquinita. ¿Cómo lo voy a abrir? Porque si de pronto aquí utilería me pasa algo para abrirlo, lo podemos abrir. Bueno, vamos a ver. No, ya. ¿Cómo se les dice? ¡Guau! Miren esta textura, Luis. Es una textura crunchy. Es así como unos copitos de Coco. Voy a probar. A ver. ¿Están buenos? Están buenos. Mira que vienen con trocitos. ¿De Coco? Parecen de Coco. Son deliciosos. A mí me gustan. ¿Están buenos? No los he probado. He probado los de chocolate y me gustan. De esa misma marca Touch. ¡Mmm! ¡Ripo! ¿Ese también dicen que es sin gluten o ese no dice? Fíjense qué particular. A diferencia de estos que son más... Como que tienen más colorantes. Como que manejan más sabor a tutti-frutti, a color. Fíjate que estos sí dicen que contienen gluten. ¡Mmm! O sea que a pesar de que este cereal supuestamente es... Ayuda a la... O sea, pues que es saludable. Dice que contiene gluten. O sea, que una persona celíaca quizás no podría consumirlo. Mmm. No sé. Pero tiene buen sabor. Sin embargo, creo que ayuda a perder un poquito de punto al ser una marca saludable reconocida aquí en Colombia. ¿Qué opinas? Pero es más conocida acá. Aquí esas otras dos yo no las había escuchado. Exactamente. Pero esta por ser una marca saludable debería, debería ser libre de gluten. Ahora, déjenme en sus comentarios, déjenos en sus comentarios a ver si es que ustedes conocen que esta marca trae alguna línea libre de gluten. Porque de hecho Tosh también tiene barras nutritivas, tiene otro tipo de cosas, ¿no? Creo que también cortillas, no sé. Me parece, me parece. Tienen bastantes cosas ahí diferentes para probar. Tienen hasta creo que aceite y todo. Me parece que ellos han sacado varias cosas. Y varios productos. No olviden suscribirse a nuestro canal, Luisa Cardona y Lidia Marú, ahí en YouTube. Nos pueden seguir, se pueden suscribir y también, obviamente, suscríbanse a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, Facebook, que aquí les vamos a dejar en la partitita de abajo. Y si les gusta, denle like. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todo nuestro nuevo contenido. Bueno, amigos, y recuerden que en la segunda parte de este interesante video, Luisa nos va a hablar sobre los cereales que cotidianamente consumimos aquí en Colombia y que generalmente a niños y hasta grandes nos encantan. Entonces, por favor, no se pierdan ese interesante video que va a estar súper genial. En la descripción va a quedar el link para que puedan ir a verlo. Correcto, así es. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me salió! Bueno, Luisa, y te cuento que... Todavía no. Esperamos que ese ruido quede grabado esta gente. Ya. Bueno, amigos, entonces hasta aquí llegó este primer video de esta serie de videos que tenemos para ustedes preparados sobre los cereales. Por favor, déjenos sus comentarios, denle like. Y les mandamos un beso y un abrazo grande. Bye, bye. 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 Bye.